Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. A partir de hoy Mariela Beauty Spa espera a todos los clientes en su nuevo local sobre la calle Curupact, esquina Mariscal Estigarrivia, en el edificio Farmac. Para todo tipo de público, ¿verdad? Hacemos todo lo que tenga que ver con tratamientos faciales, corporales, todo lo que tenga que ver con la estética, y justamente hoy en día no es solamente por estética, sino que también por salud, por salud mental y emocional, que muchas veces vemos adolescentes que sufren por el acné y eso le hace sentir también una baja autoestima. Entonces hoy en día no es solamente algo estético ni algo vanidoso, vamos a decir, es algo que ya es necesario para nuestro día a día. Entonces como Farmac se enfoca en el buen servicio y en la calidad, hoy nos unimos para brindarle a los clientes de Farmac la atención de Mariela Beauty Spa y a los clientes de Mariela Beauty Spa, brindarles la mejor atención en Farmac 24 horas. Lo recomendable es siempre asesorarse con personas que sean profesionales, acercarse a Farmac 24 horas, ellos le van a decir dónde pueden subir justamente junto a mí o llamar a las líneas que corresponden a nuestro servicio y también al Instagram como Mariela Beauty Spa. Más allá del tema de salud, de estética, hay muchas personas que por la exposición solar están sufriendo por manchas, quemaduras y otras veces justamente por el hecho de que están con un problema de acné, pasa por algo emocional o algo que les esté molestando y tienen una baja autoestima. A mí en este largo trayecto que estoy ya trabajando en esto me di cuenta que la baja autoestima por algo que les molesta o que les disgustan el cuerpo y es fácil de solucionarlo o existe una manera que se puede tratar o solucionarlo. O sea, todo tiene solución. El tema de las redes sociales hoy en día hace eso, ¿verdad? Que bueno, fulana usó, yo quiero usar eso. Lo ideal es siempre venir a asesorarse, por eso justamente Farmac cuenta con profesionales tanto en la parte de su beauty y de su perfumería y es justamente ahora conmigo en Mariela Beauty Spa donde brindamos la asesoría para que vos puedas cuidar tu piel según el tipo de piel que esté teniendo. No es decir, bueno, esto es para todo tipo de piel o este para ti. No, puede que tengas una piel mixta o un tipo de afección y tiene que ir combinada. Lo que vos estás usando puede que no pueda usar tu compañero, por ejemplo. Ahora, ¿y cuáles son los problemas, digamos, más comunes que se presentan, las personas exponen? Bueno, y ahora después del verano las manchas, manchas, acné, después ya empezamos con el tema del fotoenvejecimiento, las arruguitas, ese tipo de cosas es lo que más a menudo tenemos, por ejemplo. Bueno, el horario de atención, si puede mencionarnos, por favor. Bueno, nosotros tenemos un horario de atención de 7 y media de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 18 y 19 horas y también estamos los sábados en horario normal y los domingos en el caso de que quieran venir. Todo siempre con reserva de turno. Los domingos también habilitamos 2 turnos por la mañana o 2 turnos por la tarde para las personas que no pueden acceder entre semana, por ejemplo. El número de reserva es el 85744691. También por las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o acercarse acá en la farmacia. Instan a las personas a experimentar una sensación de relax y máximo cuidado de la piel.